No vale, tiene que hacer, mira, a ver... Ok... No es verdad, mi hermano, que lo hago improvisado, no es King Kong, es un chimpancé bien alimentado, vamos ya sonando, viene a ser así, para que vea que yo soy el FC con esta esencia, tenés mil toneladas de cuerpo, un gramo de conciencia, a tu alma de mierda yo le dicto la sentencia, es normal que no te escuchan, tu ascote se rima, de mierda ya son truchas, y es normal que la rima ya se intercala, vamos en una tumba gigante, Moyano, préstame la espada. ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Vox! 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 Me parece, Brad, tu carrera terminó, porque este King Kong te sacó, no sé qué tanto decirte el ping-pong, esa vieja es más vieja que yo, esa rima que vos hiciste, porque si tantas bolitas, siempre has perdiste, lo que pasa, que vos quisiste, y de esta competición, hermano, te fuiste, no sé para qué venís a rapear, si solamente venís a cagar, la competencia, yo vengo acá, yo vengo acá, y de ganas, dame ausencia, no sé si la entendés, porque tu inteligencia no te da. Más allá, no sé si lo que más puede. ¡Vox! ¡Bajando! ¡Bajando abajo, hay un amigo! ¡Vamos! 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 estás re lojita, acá te soy macho y sos una mamita, te trataría como una mamacita, lo que pasa que vos sos un vietnamita, no sos de esta tierra, sos de otra, lo que pasa que este te rompe, este parece que tiene trompa, R. Danibón, le copea al topa, porque es pelotudo como él, y tampoco al rap de cien, tiene a dos, me imagino donde también, lo que pasa que te agujero en cien, no, ahí no, en el orto, con la rima, ok, 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 vamos a empezar con el final real, vamos a terminar esta rota, ok, 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 yo un tiro oficial de formas ya bastante artificiales, tus rimas de mierda no concuerdas, son superficiales, vos decís que yo soy narigón como el topa, y yo media hora rapeando con vos, no encuentro tus expresiones faciales, va rimando mi hermano, suena así, porque yo voy rapeando, en esto soy un animal, no sabe influir, no es freestyle como en sí, ponele una canción de la tonta y se pone a bailar, rima es normal, que ahora vengo y lo disparo, porque es normal que yo rapeo y sueno anormal, si querés hacer el hula hula con el aro, vamos a usarlo el diámetro de tu efita eternal, oh, rimando ya suena en esa mierda, porque yo voy rimando con cuerda y ahora suena a pleno, es vidor negro porque no se sabe cuándo está lleno.